Juan Pablo Rangel Contreras, director general del DIF estatal, dio a conocer que en etapa final se encuentra la elaboración del reglamento interno de la cuera será Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y que antes funcionaba como la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia y con la nueva denominación, también dijo, se amplían las facultades institucionales. Ejemplificó que en el caso del programa de adopciones, los trámites anteriormente se realizaban en un periodo de tres meses y se cambia para un mes de acuerdo a un análisis técnico y social, pero también dijo, se reforzarán y serán más estrictos en los requisitos de quienes solicitan una adopción de un universo de 571 niños y niñas y adolescentes. Todos ellos, aseveró, fueron presentados por la Fiscalía General del Estado, que son derivados de diferentes delitos y también a través de los jueces de lo familiar. Además de que en este 2017 se entregarán las fichas de solicitud que la demanda se presente y no como el año pasado, que solo fueron 40 fichas. Únicamente son para matrimonios que están casados. Los requisitos los señala el artículo, el Código Civil, en nuestro Código Civil para el Estado de Querétaro habla de personas, ahí no se menciona matrimonio, entonces nosotros no tenemos la restricción de poderlo dar solamente a parejas, es decir, ahí solamente son personas. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.